¿Nos puede decir qué es la bronquitis, doctor? Sí, sencillo, vamos a hacerlo bien sencillo. Bronquitis tiene que ver con inflamación. ¿Y qué vamos? Inflamación al bronquio. La capa interna que reviste el bronquio es simplemente una inflamación. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Como toda inflamación, uno lo que experimenta, lo primero es, si se inflama la capa del bronquio, pues uno va a sentir inflamado, va a sentir apretado. Bueno, por ende, pues viene moco, viene tos. Así que es un sinnúmero de síntomas que conlleva la bronquitis. ¿Puede tornarse en asma también? Podría. Una cosa tiene que ver con la otra, pero en verdad son dos cosas aparte. ¿Qué la causa? Tres cosas. Vamos a hacerlas sencillas. Número uno, virus. Sabemos. Virus tal como el virus del flu. Vamos a hacerlas en el catarro, un catarro que no se detiene. Bacterias. Y factores externos, como lo que es el ambiente, el polen, el polvo del Sahara, aerosoles, perfumes, pintura, y una y meca. Hay diferentes cosas. Que existen diferentes tipos de bronquitis. Sí. ¿Cuáles serían esos? Sencillo, dos grupos. Estamos hablando bronquitis aguda, término, rápida. Una bronquitis que se desarrolló en poco tiempo. Bronquitis crónica. Son bronquitis que llevan mucho tiempo por otras causas. Así que se dividen en esas dos. Mencionó, doctor, anteriormente que el ambiente tiene que ver el polen. O sea, ¿podemos decir que esto podría ser un tipo de reacción alérgica? ¿Podría ser la bronquitis algo alérgico? Podría tener factor alérgico. Sí, claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cuál es el tratamiento que se debe llevar para poder tratar una enfermedad como esta y más en niños? En inicio, pues se trata con medicamentos para la tos. Lo que queremos es, con estos, es mejorar la calidad de vida del paciente. Si tiene mucha tos, lo que queremos es aguantarle un poco a la tos. La tos no se la vamos a quitar. Es un mecanismo de defensa que debemos dejar ahí. Si lo quitamos, no hacemos bien. Así que lo que queremos es bajarle un poquito esa cantidad de tos. Mucolíticos. Muchos de estos medicamentos contienen también mucolíticos. O sea, que contienen, son como mezclas. Así que te ayuda a poner ese moquito más fino y más fácil de espectorar. Vienen también los broncodilatadores, de que todo el mundo conoce. Las bombitas, los aerosoles que vienen para ayudar. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo mencioné al principio es que uno se siente el pecho apretado y uno se siente también con la sensación de ahogo, como que no puedes respirar bien. Así que los aerosoles y ese tipo de cosas ayudan mucho. Y en casos un poquito más extremos, entonces tenemos lo que son los esteroides que nos van a ayudar a bajar la inflamación. Acuérdense que yo mencioné que la bronquitis es un proceso inflamatorio. En casos, no todo el tiempo se usan los antiinflamatorios. Son en casos, eso pues obviamente es a discreción del médico cuando es que hay que comenzarse con ese tipo de medicamento. ¿Qué me puedes decir sobre los remedios caseros de la abuelita? Funcionan. ¿Funcionan? No funcionan. No desayudan. Pero lo que yo siempre le digo a la gente es, use los remedios caseros, pero también use los medicamentos que tienen al alcance. Y que recetan los médicos. Que recetan los médicos o que pueden comprar al alcance de ustedes en las farmacias. Doctor, en IMA Medical Group reciben todo tipo de seguro médico. Sí, es correcto. La mayoría de los planes médicos, inclusive el WellCare, es uno de los principales temas. ¿Y a qué número de teléfonos se pueden comunicar para cualquier consulta? Se pueden comunicar a cualquier momento al 855-694-6432. Otra vez, 855-694-6432.